A continuación en Radio El Mundo Hay un país más allá de los corredores turísticos Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Radio El Mundo AM1070 Afician este programa Los préstamos personales de Banco Provincia Te acercan a tus sueños Conocelos en BancoProvincia.com.ar Auspicia este programa El Mercado a Término de Buenos Aires Desde 1907 operando a futuro Los principales productos del país El alimento es vida Y exportarlo es crecer Es bienestar para todos Con tecnología, inversión y trabajo El Complejo Oleaginoso Cerealero Realizó el 45% De todas las exportaciones argentinas Del año pasado Alimentos Argentinos para el Mundo Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina Y Centro de Exportadores de Cereales Cuando elegís un Fiat También elegís ayudar Porque con la compra de tu cero kilómetro Estás colaborando con diferentes organizaciones Que ayudan a los que más lo necesitan Un Fiat, una ayuda Con Banco Galicia Podés financiar a largo plazo Todo el equipamiento que tu campo necesita Aprovechá nuestras líneas de crédito en dólares Y la línea inversión productiva en pesos Para financiar tractores Cosechadoras Reproductores Equipos de riego Sembradoras Y mucho más Conocé toda la oferta de crédito En BancoGalicia.com Barra Rural Banco Galicia Siempre junto al campo Sujeto previo cumplimiento de requisitos comerciales y legales Jornada Campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Santa Fe La ganadería en zonas agrícolas Jueves 15 de junio de 2017 Establecimiento Adita María Ruta Nacional 34 Kilómetro 125 Planta AFA Cañada Rosquín Ventajas de la integración ganadera en campos agrícolas Márgenes y costos Perspectivas del sector cárnico Participa el INTA No se suspende por lluvia Entrada gratuita Cupos limitados Informes e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando al 011-5353-5090 Queremos contarte qué hacemos en Monsanto Buscamos soluciones innovadoras para ayudar a los productores A que generen más alimentos con menos recursos Para una población mundial en crecimiento Descubrí quiénes somos realmente Ingresá a descubrí.monsanto.com.ar Y sé parte de la conversación Publicidad exclusiva para la República Argentina Osprera trabaja por la salud de la familia rural Compañero afiliado En caso de necesitar atención médica Fuera del horario de la boca de expendio Llame a la línea gratuita 0800-777-8725 Obra social del personal rural y estibadores de la República Argentina Superintendencia de Servicios de Salud Servicio telefónico gratuito 0800-222-SALUD Página web www.ssalud.gov.ar Osprera Registro número 119.302 Imaginate una motosierra Steel Y otra de otra marca Bueno, no te imagines nada Porque una Steel es única Tecnología, respaldo y la calidad Steel de siempre Hoy más que nunca a tu alcance Rofex Innovación continua al servicio del mercado de capitales Muy pero muy buen día a todos ¿Cómo les va? Bienvenidos Abrimos las tranquilas al mundo de par en par Nos ponemos cómodos Nos relajamos Nos abrigamos Nos envolvemos con esa manta Que tenemos al pie de la cama Y nos preparamos para disfrutar De un buen programa Y también de un buen desayuno calentito El frío está llegando Con las nevadas Que cayeron antes de ayer Ayer Allí en la zona de Ushuaia Tormentas de nieve Realmente impresionantes Que hacen que el frío Venga para estos lares Bienvenidos al frío Ya estamos casi cerrando el otoño Y recién está apareciendo Así que nada Falta un poquito nada más para el invierno Pero ya tenemos que estar como curtiéndonos Por así decirlo Estamos cerrando mayo Con este Un poquito de frescor Y hace bien Hay que cubrirse la garganta Hay que cubrirse las orejitas Todo esto para evitar agarrarse una gripa Como decía la abuela Que no te agarre la gripa Y también por otro lado Bueno Tratar de alimentarnos Con un poquito más de calorías También para conservar el cuerpo En estado Salir a caminar Está bueno también ¿Por qué no? No tan temprano Ya más cerca del mediodía Te podés mandar una caminata No a la tarde Porque hace mucho frío Pero si cerca del mediodía Mediando La mañana Aunque sea una o dos veces por semana Está bien Y acá estamos con todo el equipo Listo Presto En este sábado 27 de mayo Para entregarte lo mejor Repasar los títulos de la semana Conversar sobre lo que se viene Y por supuesto Siempre tenemos algo de sustentabilidad Para que aprendamos juntos A devolverle algo a la tierra ¿Qué te parece entonces? Y le damos la bienvenida al equipo Allí está Paula Escopa En la producción periodística ¿Qué está haciendo? Mazamorra ¡Qué rico! Desayunar con mazamorra Ah Porque Cata le pidió mazamorra ¿Le gusta? Son como dientes que flotan En la taza la mazamorra A mí me gustaba jugar a eso Que eran dientitos que flotaban ¿Viste? Con el maíz blanco Y le decía a mi mamá Mirá, se me salen los dientes Se me salen los dientes Bueno, las cosas que tenía que aguantar mi mamá Para que yo desayunara bien Y también está el señor Jorge Aguayo Allí firme como rulo de estatua Preparando pan casero Para hoy, para media mañana Con un poquito de manteca Dice Y azúcar espolvoreada ¡Qué rico! Mi nombre es Ana Murature Y si querés Ya vamos a repasar Los principales títulos de la semana Promulgan ley que declara La emergencia para la producción De peras y manzanas El gobierno promulgó una ley Que declaró La emergencia económica Productiva Financiera Y social Por un año En la cadena de producción De peras y manzanas De las provincias de Neuquén Y Río Negro Se instrumentarán Regímenes especiales De prórroga Para el pago De las obligaciones impositivas Y también De la seguridad social El campo perdió Cerca de mil millones De pesos En la última campaña Se debió A no poder cosecharse Casi cuatro millones De toneladas A causa de problemas De eficiencia En la trilla Según un informe Elaborado por Instituto Nacional De Tecnología Agropecuaria Conocido como INTA En base a un relevamiento Realizado por la dependencia Oficial En siete provincias Algo más de 3,8 millones De toneladas De granos Quedaron tiradas En los rastrojos Con Inagro Se la jugó La entidad Representante De las cooperativas Agropecuarias Argentinas Salió a apoyar Al gobierno nacional De cara a las elecciones Que se realizarán Este año Los cooperativistas Valoraron Las promesas Cumplidas Y las medidas Tomadas por la gestión De Mauricio Macri La sociedad rural Aclaró que Arba Extendió plazos Para los descargos Por el revalúo fiscal La entidad Que conduce Luis Miguel Echeveres Señaló que Tanto el organismo Como los ministerios De agroindustria Y economía Accedieron Por pedido De la mesa Agropecuaria Provincial El campo De cara al progreso Comparta novedades Fotos Videos Y todas las entrevistas Encuéntrenos En Facebook Tranqueras al mundo Y bueno Seguimos aquí Con nuestras Tranqueras abiertas De par en par Y ustedes saben Que nos estamos preparando Para una de las muestras Más importantes Que viene aquí En la República Argentina Y se trata de Agroactiva Ya la próxima semana Estaremos viajando Del 31 al 3 Allí a Amstron Provincia de Santa Fe Para vivir este encuentro Que bueno Año a año Se pone cada vez mejor Con una Una propuesta Realmente muy amplia Muy bien preparada Y sabemos que siempre Se trabaja A pleno A full Para brindarle A los visitantes Y también a los expositores Un sitio Donde poder realizar Negocios Porque de eso Se trata de poder Realizar negocios Y tratar de establecer Vínculos No solamente Entre los productores Locales Sino también Con productores Extranjeros Con todos los que Vienen a curiosear Aquí a nuestro país En busca de espacios Para poder invertir Así que Preparados Listos Ya Nos estamos Armando el bolsito Para participar De Agroactiva Y les quiero contar Que Tobin Semillas Será una de las integrantes Del espacio De Agroactiva Destinado a los Semilleros ¿Qué se va a difundir allí? Vamos a conversar Ya mismo Con Víctor Tobin Socio gerente fundador De Tobin Semillas A quien le damos La bienvenida Víctor Ana Murature Te saluda ¿Cómo estás? Bienvenido Buenos días Ana ¿Cómo estás? Muy bien Bueno Muchísimas gracias Por tu tiempo Sabemos que deben estar Trabajando a full Aunque ya los plots Deben estar preparados ¿O no? Sí Están trabajando Hoy casualmente Hay gente nuestra allá Viendo los últimos detalles Pero una cosa tan importante Siempre tiene Detalles de último momento Que es lo que están tratando De hacer en este momento ¿No? Bueno Bien Bien Así trabajando Preparados Y contame un poquitito Bueno ¿Qué es lo que van a estar Presentando En esta muestra Que este año Espera realmente Redoblar las apuestas De lo que vino pasando En los últimos años? Nosotros por supuesto Estamos en la parte Que ellos le llaman Tecnoplaza Que está destinada A los semilleros Por supuesto Nosotros vamos Mostrar toda nuestra gama Que tenemos Una función muy fuerte En el negocio De los sorgos Ganíferos Forrajeros Sileros Logroopósitos BMR También La parte de girasol Y también Un poco los nuevos proyectos Que estamos trabajando Ya para empezar A lanzar Que son Un poco la parte De maíz Y forrajeras Como alfalfa O sea que vienen Así con un porfolio Bastante importante Y vos sabés que En estos últimos días Que vengo hablando Con semilleras De distinto calibre Que están aquí Presentes en la Argentina Hablan de Las condiciones climáticas Y esto de tener Que adaptar Las semillas Y trabajar En la adaptación Porque el cambio Aparentemente Ha venido Para quedarse ¿En qué etapa Están ustedes Y cómo enfrentan Estas nuevas condiciones Climáticas? Realmente Que Esto ya no es nuevo Porque Esto del cambio Climático Ya hace años Que se viene Viendo venir A veces Vienen más Niñas Como dicen Los climatólogos O niñas Pero Fundamentalmente Cambia mucho Toda la parte Sanitaria Para haber Mucha más humedad Hay muchas más Enfermedades Por eso Trabaja mucho más Genéticamente En la asistencia De enfermedades Y lo mismo También Lo que respecta A las podredumbres En la parte De raíces Los cambios Se tienen Que acostumbrar Más A vivir Más con Tierras Más Más Embarradas Como te dicen O sea que Esto Esto hace Igualmente Un cambio Y un cambio De tecnologías Y también Un cambio De adaptaciones Y fundamentalmente A veces Como va a pasar Este año Como viene hasta ahora El productor No solamente Va a sembrar Lo que quiere sembrar Sino en muchos casos Va a sembrar Lo que puede sembrar Que es distinto Entonces Hay que adaptarse Esa es la realidad Eso es bueno Sabés que recién Estábamos repasando Los títulos Que el campo Perdió cerca De mil millones De pesos En la última Campaña Y esto Porque ha quedado Mucho sin cosechar Bueno De hecho Hay muchos campos Que todavía Están bajo agua Se ha perdido Absolutamente Todo Hay gente Que como decís Vos va a tener Que adaptarse Y empezar A trabajar En función De lo que pueda De lo que le dé Y por eso Digo Estas muestras También son importantes Porque Aquí es donde Puede ver Otras oportunidades El productor Donde puede acercarse Y puede escuchar Sugerencias Donde se puede Encontrar Con un número Realmente importante De profesionales Que trabajan Día a día Y que en este segmento Obviamente Pueden darle Otro porfolio ¿Esta es la primera vez Que ustedes van a estar Allí en Agroactiva? En Agroactiva Sí Nosotros normalmente Tratamos de rotar No se puede estar Todos los años En todos lados Hemos ido a Foagro Hemos ido a Mercolactia Vamos a las posiciones De Crea De Apresite Los congresos De Forrajes En Rosario Los congresos De Manfredi Y en Agroactiva Es la primera vez Que le vamos a participar Y se van a estar Presentando Con alguna Promoción especial Van a tener Algún paquete Digamos O financieramente Van a tener Algún vínculo Para poder Obviamente Darles una Mejor posibilidad A los productores Yo tenemos Dos cosas Que creo que son Interesantes Especialmente El día jueves A las 14 horas Vamos a tener Una charla En un salón Auditorio Que tiene Agroactiva Sobre uno De los problemas También tan graves Igual O peores No sé Porque según Las zonas Que es el tema De malezas Entonces Como este tema Es un tema Ya hoy en día Tabú Todos los problemas De rama negra Yocorado Capines Resistente Gramas De gras Etcétera Hace que El productor También tiene que Adaptarse mucho En sus rotaciones Y los cultivos Porque lo contrario El tema maleza Es el glifosato Que era El viejo Olicía Que mataba Todo Ya hoy mata No creo que mate La mitad De las cosas Que mataba Hace 30 años Entonces Nosotros Hoy vamos a dar Una charla A las 14 horas Que la va a dar El ingeniero Mestre Que es del INTA De Paraná Un especialista En malezas Y un poco Qué función Cumple el sorgo Con respecto Al tema maleza Fundamentalmente A toda la rotación Es un tema Interesante Que ustedes Puedan conocer Y después Por supuesto Tenemos toda Una gama De financiación O De Sistema De compra Y de pago Que ayúden A los productores Que se acerquen Al stand Van a tener Un 5% De descuento De las compras Que hagan Hasta el 30 de junio De los híbridos Que ellos seleccionan Ahí está Fantástico Bueno También esas son Buenas noticias Se ha habido De cuenta Que hay muchos productores Que están Bastante apretados Hay otros Que van a ir A buscar financiación Lo primero Que van a ir A buscar Va a ser financiación Y nuevas posibilidades Así que bueno Tobin Semillas Allí Estará presente En Agroactiva Obviamente Difundiendo No solamente Todo lo que tenga Que ver Con sus híbridos Comerciales De sorgos Forrajeros Graníferos Hileros Y demás Sino también Va a estar dando Esta charla Que es muy importante Que tiene que ver Justamente Como enfrentar También este cambio Que se está dando En cuanto A las malezas A las resistencias Y que tiene que ver Justamente Con todo lo que Venimos haciendo Con todo lo que Hemos hecho Y con todo lo que Podemos hacer Para mejorar Las condiciones productivas Víctor ¿Alguna página Donde se puede encontrar Más información? Sí, por supuesto Tenemos una página De internet Que es www.tobin.com.ar Está toda la información También nosotros Trabajamos mucho Todo América Latina Y países del exterior Como Sudáfrica Argelia También Centroamérica Con distribuidos En Costa Rica Van a poder entrar En México Y Estados Unidos Así que está Toda la información Cada zona Tiene Tiene distintas cosas De requerimientos Los requerimientos Aquí en Latinoamérica En muchos casos Principalmente En lo que ya mencionaba De malezas Son muy similares Se llaman distinto Porque acá La rama negra Por supuesto Se llama rama negra Uno cruza Uruguay Está lleno del problema Y le dicen El problema es el mismo Y yo he cobrado Que es uno Los problemas más serios Que están Cada vez entrando más Este Ya también está Presente Y también ya en Uruguay Y todavía No ha entrado Brasil Pero Está Muy próximo A que pueda entrar Porque Sabemos que Una planta Puede ser Un millón de semillas Es una locura Entonces Este Las difusiones En medio de vientos Pájaros Herramientas Maquinaria De hecho Los peores problemas Vienen con las máquinas Maquinaria Consechadoras Que llevan Las semillas De un lado a otro O sea Hay muchos problemas Que son similares Así que Tenemos gente invitada También de Los países vecinos He invitado A todos los países vecinos Más Más trabajamos Como Uruguay Brasil Paraguay Y Bolivia Van a estar presentes También Costa Rica Así que La gente que quiera Intercambiar con otros Países Lo va a poder hacer En nuestro estando Buenísimo Buenísimo O sea que Se me estaba ocurriendo Que en algún momento Van a tener que empezar A encontrarle Usos Justamente A todas las malezas ¿No? Porque Como decís vos Hay tanta cantidad Y tanta proliferación Que en algún momento Alguien va a tener que trabajar En qué uso Se le puede dar Y bueno También darle un valor agregado ¿Por qué no? Esto que parece un absurdo Y ya en el futuro Termine siendo algo útil Bueno Algo de eso hay Si bien Yo no soy un especialista En el tema No conozco Mucho de ese tema Porque ese tema Es un tema muy puntual Pero acá la quinoa Es una maleza Y uno va a Perú Y uno va a muchos países Y ya mismo hoy en día Aquí en Argentina Hay mucha gente Que le echa semillas de quinoa A muchas comidas Así que Es cierto No sé si es exactamente La misma Mentiría Porque no lo sé Pero seguro que son parientes Por supuesto Víctor Te agradezco muchísimo Tu tiempo Nos estamos viendo En Agroactiva ¿Te parece? Bueno Con mucho gusto Nosotros acá A partir del martes Estamos con todo Nuestro equipo allá Hay vendedores De toda la región Así que los productores Que van a poner En el asonamiento De cualquier región del país Porque van a estar presentes Todas nuestras redes comerciales Ahí Buenísimo Muchísimas gracias Un abrazo grande Y buen fin de semana No, muchas gracias Y que la pasen muy bien Gracias, gracias Víctor Tobin Es socio Gerente fundador De Tobin Semillas Que será una de las integrantes Del espacio de Agroactiva Destinado a los semilleros Lo mejor de nuestra tierra No se puede exportar Pero vale la pena mostrarlo Tranqueras al mundo Con Ana Murature Todos los sábados De 6 a 7 de la mañana Por Radio El Mundo AM 1070 Seguimos aquí con nuestras Tranqueras al mundo Abiertas de par en par Y te quiero contar Que Banco Galicia Continúa trabajando Junto al agro La entidad bancaria Continúa acompañando Al productor Y el desarrollo De la cadena agroindustrial Y en esta oportunidad Lo hará con un stand Frente Allí en la muestra De Agroactiva Que se desarrollará El 31 de mayo Y hasta el 3 de junio En Armstrong Provincia de Santa Fe Así que Todos aquellos Que quieran pasar Por el stand De Banco Galicia Y saludar a la vaca Alicia Que siempre está allí En la puerta Bienvenido será Y por supuesto Encontrarán toda Toda la financiación Necesaria Para llevar adelante Sus negocios Y hablando de negocios Les quiero contar Que Rofex Ha lanzado Futuros Sobre Lebac Un producto pensado En relación Al enfoque De metas de inflación Del Banco Central De la República Argentina Y la verdad Es que me viene muy bien Esto de que me expliquen Un poquitito De qué se tratan Estos futuros Sobre Lebacs Habida cuenta De que se escucha muchísimo Hablar de los Lebacs Se escucha muchísimo Hablar de Animarse Justamente A ahorrar De otra manera A investigar Un poquitito más Acerca de Bueno Lo que tiene que ver Con las unidades Financieras diferentes Para poder Manejarnos De otra forma El país está cambiando El mundo va cambiando Y nosotros también Queremos estar A la vanguardia Por eso Nos ponemos en contacto Con Andrés Ponte Presidente de Rofex Para que nos cuente Un poquitito Acerca de estos Futuros sobre Lebac ¿Cómo estás Andrés? Ana Muratura Te saluda Bienvenido ¿Qué tal Ana? ¿Cómo te va? Buenos días Muy bien Gracias por la llamada Es muy bueno Lo de la vaca Alicia De Galicia Sí Viste que siempre Está la vaca Alicia En realidad Hasta hace un tiempo La hacían hablar Decían Uhhh La soy la vaca Alicia No sé por qué Hablaba así Pero le había Nos tendrían Nos tendrían que ayudar A buscar algo Que rime con Rofex Es un poco más complicado No, no importa Ya le vamos a encontrar No te preocupes Que algo le vamos a encontrar Por lo menos Para atraer a los chicos Viste Ya cuando los chicos Llegan a un lugar Los padres Automáticamente Se quedan allí Y empiezan a asesorarse Y esto bueno Tiene que ver también Justamente Con el tema De asesorarnos ¿No? Se está hablando Mucho Mucho De los Lebacs Se está hablando Mucho De poner el enfoque En las tasas De interés Pero ¿Podríamos explicar Un poquitito más A los oyentes De qué se trata esto? Sí Es una medida Que está utilizando El gobierno Para absorber Pesos Del mercado Y De esa manera Combatir la inflación Y como todo producto Que se negocia mucho En el aspecto financiero Lo que nosotros Tratamos de hacer Como mercado Es dar la alternativa De cobertura A la variación Que pueda llegar A tener esa tasa Y por eso Lanzamos los futuros De Lebac Para que Quien crea Que esa tasa O necesite cubrirse Si la tasa Llega a subir Pueda cerrar Un valor antes O si lo perjudica O le afecta En algo A su negocio Que la tasa Pueda llegar a bajar También lo pueda llegar A arbitrar en el mercado Es Básicamente Por La misma razón Por la cual Tenemos todos Los contratos Que operamos En un mercado De futuro Que puedan Quienes El movimiento El producto Que le pueda llegar A afectar en algo Puedan despejar Ese riesgo De movimiento De variación De precio En el mercado En un país En el que Estamos acostumbrados A comprar dólares Vender dólares Y a Nada Te digo Te diría Meter la ita Debajo del colchón No es fácil Instalar Este tipo De productos Pero Yo creo que la gente Hoy por hoy Está como Prestando atención Porque está Escuchando Palabras nuevas Está viendo Movimientos distintos En el mundo Está viendo Que ya el dólar Por ejemplo Está casi siempre Estancado Tenemos centavos más Centavos menos Y ya no es una apuesta Y se sigue hablando De apostar A la moneda nacional Se sigue hablando De Seguir apoyando El país Y creo que en este camino La gente también Está ávida De por lo menos Encontrar Otra forma De poder ahorrar Otra forma De poder apalancarse ¿No? Sin duda Creo que los cambios Generacionales Y los cambios Que se dan en las comunicaciones Que es lo más fuerte Que creo que hemos visto En estos últimos 20 años Hace que Todas las nuevas personas Que se van sumando Al mercado laboral Y al mercado del ahorro Vayan teniendo Un panorama De inversión O de conservar Su patrimonio Mucho más amplio Que a lo mejor El que teníamos O el que tenemos nosotros Hoy en día Probablemente Los chicos Empiecen a pensar En ahorrar en bitcoins Hay gente que ya lo está haciendo Y quien ha comprado bitcoins Hace tiempo atrás Está ganando mucha plata Porque el bitcoin Crece mucho Salvo Por ahí Llevaría bastante más tiempo Explicar De qué se trata Esta moneda virtual Pero lo pongo Como un ejemplo De cómo Se amplía El horizonte De inversión Y en ese aspecto Creo que Todos los nuevos Usuarios Todas las nuevas personas Que van llegando Al mercado laboral Ya no solamente Se quedan Con esta idea Del plazo fijo O del dólar O de alguna acción Sino que van ampliando Y van tratando De utilizar Esa mayor cantidad De herramientas Que brinda El mercado financiero Como en este caso Son los bonos Entonces En ese punto Lo que nosotros Tratamos de dar Es esta Tratar de dar Estas certezas Sobre lo que van a ser Las tasas de elevar En el futuro Como para poder Despejar el riesgo Que necesita hacerlo Y quien quiere invertir También tenga Un panorama para eso En esto Acompaña mucho Me imagino La actividad De los bancos Los bancos Están cobrando Especial relevancia En estos últimos tiempos En estos últimos años Con el movimiento De créditos Con el movimiento De inversiones La gente está volviendo A confiar plenamente En los bancos De hecho Bueno ya casi Todo el movimiento De dinero Se hace a través De los bancos Y de pronto Poder Pensar En Trabajar Con las tasas De interés Que te den Confiabilidad También O sea que el sistema Financiero Este como Bastante quieto Bastante Manso También me parece Que atrae Pero ¿Sabes qué Pienso Por qué No se trabaja más En por ejemplo Dar charlas En las empresas Vos recién me estabas diciendo La gente joven Que se suma Al mundo laboral La gente joven Que de pronto Está siempre como Buscando una nueva opción Para poder invertir Esto de que Por ejemplo Rofex O las distintas bolsas Aparezcan en las empresas Y dan charlas ¿Esto funciona? ¿Ustedes lo tienen Por ejemplo En carpeta Como para que Los jóvenes Y no solamente Los jóvenes También los grandes Que nunca Quisieron escuchar O que quizás Nunca se interesaron Por estos temas ¿Puedan acercarse A este tipo De propuestas? Sí Desde ya Rofex Tiene un programa De capacitación En Rofex Y en las empresas Hecho a medida Y de hecho Hace unas semanas Hemos lanzado Un rediseño De nuestro programa Que se llama Rofex Trading School En donde hay Una amplia Amplia Oferta De todo tipo De programas Para capacitar Sobre todo A las personas A lo que es El trading Que es lo que más Nos interesa A nosotros Y que es a donde Más Falta Vemos Ahora Más allá Del esfuerzo Que hace Rofex De lo que hacen Las bolsas Una gran cantidad De cursos Ya te digo No solamente Ventana El conocimiento Entonces yo creo Que a veces Teníamos un poco Esa excusa De decir Mirá Yo no hago Más esto Porque me falta Capacitación Me falta Información Creo que hoy Tenemos Capacitación Tenemos mucha Información Tenemos los recursos Tenemos los canales Entonces Obviamente Siempre nosotros Desde los mercados Asumimos Esa responsabilidad Uno, dos, tres Y todas las veces Que sea necesario Pero Los usuarios Cuentan hoy Con muchas más herramientas Que la que tenía antes Sin ninguna duda Con todas las herramientas Esto de la interconexión De los mercados Digo también ¿Ha colaborado Justamente En que En este Llamado de atención Digamos Para la capacitación Sí La ley Que se promulgó A fines del 2012 La 26831 La verdad que Con el tema De la interconexión De los mercados Es muy exitoso Es muy bueno El hecho de poder Tratar de integrar La plataforma De negociación Para facilitar El acceso De la gente De los inversores Al mercado Es buenísimo El hecho de que Los distintos mercados Que tengan la Argentina Se complementen Es algo sumamente positivo Estamos viviendo Una época Mucha ilusión De mucho Mucho optimismo Respecto a lo que es El crecimiento De los mercados Que es algo Fundamental Para que crezca La economía Fundamental Todo lo que tenga Que ver con la Llegada de inversiones Es cómo canalizarla Para que llegue A la economía Real Lo que se hace Es fundamental Para la generación De empleo Para la generación De trabajo Y estamos A paso De que Argentina Pueda llegar A cambiar Su calificación Que tengamos Que tengamos Muchos capitales Yo quiero Yo quiero De pronto Ir y comprar O participar En un instrumento Financiero Pero quiero que me dé Resultados ya ¿Sí? Veo que el esquema De los vencimientos De los futuros Sobre el EVAX Puede ser mensual A uno, dos Y tres meses A uno, dos Y tres meses Exactamente Copia Lo que es Las fechas De licitación Que está teniendo Hoy Este banco central Para esta Exactamente Para que pueda Obviamente El producto Replicarlo En lo que es La operatoria De futuro Y tenga convergencia Y se liquida Con la entrega Física Del bono En el caso De que sea necesario Y no se haya cancelado Antes la operación Ah, qué bueno Bueno, eso es muy bueno Te digo porque Te da otra seguridad Viste que las cosas Cambian tan rápido En el mundo No vamos a hablar Solamente de este país Que tener la seguridad La gente necesita La seguridad Y creo que Creo que tenemos Un mercado En donde se puede Confiar plenamente En los sectores Antes vos mencionabas A los bancos Creo que Si bien Como en todos los rubros A veces puede haber Algún fallo El mercado bancario Argentino Es muy bueno Muy bueno Nuestro mercado Financiero Para soportar En la historia Los cambios Los vaivenes Y las valaciones Que tiene nuestra economía Sin ningún lugar a duda Que tiene que ser bueno Y la verdad Que la confianza En nuestros bancos Tiene que ser plena Porque son muy buenos De la misma manera Que lo son los mercados Hemos supervivido Más de 100 años Ya A todo tipo De política económica Cuando vemos Que los países Desarrollados La mantienen Por décadas Así que Tengan plena confianza De eso Buenísimo Bueno Más información Entonces www.rofex.com.ar Está bueno Entrar También en el mundo De las finanzas A mí me parece Fascinante Te digo Tengo muchísimo Para aprender Me encantaría A veces Tomarme dos Tres meses Y quedarme Ahí adentro Con ustedes Y aprender Te juro No siempre te lo digo A mí es algo Que me llama muchísimo La atención Me genera Como mucha adrenalina Es algo Que termina Apasionándote Cuando empiezas A hablar Con gente De allí Del mercado ¿No? Yo iría A herramientas Más rápidas Más allá Entre el Rofex Que tenga alguna duda Alguna consulta Muy puntual Que te mande Un whatsapp A vos Y vos no lo derivás A nosotros Nosotros le vamos A contestar Instantáneamente Aprovechemos La tecnología Me encantó eso Además Además de eso Vos hoy tenés En la misma página De Rofex Vas a encontrar Un espacio Donde tenemos Aplicaciones Y dentro de esas Aplicaciones Van a poder encontrar Alguna Donde vos podés Simular la operatoria En los mercados Entonces Quien le guste Esto Quien quiera Además Tiene la posibilidad De practicar Sin invertir Un solo peso Y de saber Si es bueno O si no Haciendo eso Y después A lo mejor Largarse Es una cuestión De práctica De darle un poco De tiempo Es como el idioma Yo creo Es un ratito Tratar de hacerlo Todos los días Y se termina aprendiendo Buenísimo Me encantó www.rofex.com.ar Me voy a poner A la madrugada ¿Viste? Cuando termino de trabajar Me voy a quedar Una o dos horitas Por tres, cuatro de la mañana Más o menos Esa hora Con un tecito Mirá lo que te digo Con un tecito Para entender Para aprender Porque si lo hago Con un whisky Esto no va a funcionar Andrés Muchísimas gracias Por tu tiempo Y buen fin de semana Muchas gracias A todos ustedes Muy amables Gracias Hasta luego Andrés Ponte El presidente de Rofex Nos está presentando Estos futuros Sobre el EVAX Un producto pensado En relación Al enfoque De las metas De inflación Del Banco Central De la República Argentina Viví el minuto a minuto De la información En nuestro Twitter El Mundo AM 1070 Espacio Publicitario Este año Elegimos diputados Y senadores nacionales Verifiquemos que nuestros datos Estén bien cargados En el padrón Entrando en www.padron.gov.ar O llamando al 0800-999-7237 Si encontrás algún error Tenés tiempo Hasta el 29 de mayo Para hacer el reclamo Y corregirlo Dirección Nacional Electoral Ministerio del Interior Presidencia de la Nación Si el documento es importante La compañía es importante Impresoras láser Y fotocopiadoras multifunción Kiosera Aplicaciones y servicios Personalizados Para capturar Distribuir Y administrar Sus documentos Servicio técnico En todo el país Y el costo Más bajo por copia Bruno Hermanos Distribuidor oficial Kiosera Con más de 75 años En la República Argentina 4362-4700 Si te sentís preocupado Angustiado Sentís que no lo reconoces Te duele verlo sufrir Pensás que alguien querido Podría estar consumiendo drogas Y no sabés qué hacer Nosotros te entendemos Naranón ayuda a los familiares Y amigos de Adictos a las Drogas Compartimos nuestra experiencia De haber estado en el mismo lugar Llámanos al 0800-999-3539 O al 011-4954-8356 Entra a naranón.org.ar Naranón es libre Gratuito y confidencial La recuperación Es posible Fin de espacio publicitario Viví la magia de la radio desde adentro Nuestro Instagram El Mundo AM 1070 Seguimos en Tranqueras al Mundo Con Ana Murature Cada vez que toco un poco fondo Cada vez que el tiempo vuela Un recuerdo más que el pasajero Otra ilusión que llega Cada corazón merece una oportunidad Y sí, es así Cada corazón merece una oportunidad Cada productor merece otra oportunidad Y bueno, cada región también Cada región también merece otra oportunidad Hoy repasábamos en los títulos Y parece que es el pie para todas las notas ¿No? Pero recién hablando con la gente de Tobin Semillas Hablábamos sobre la adaptabilidad De los orgos De los girasoles A los suelos Y al cambio climático Y fíjense Que justamente vamos a hablar ahora Del maíz también ¿No? Y de las condiciones climáticas Y de lo que se pierde Y de lo que no se puede sembrar Y de lo que luego no se puede cosechar Y ese trabajo arduo Que día a día Año tras año Sigue hacia adelante Con el esfuerzo Para mejorar la productividad del país Y que bueno Gracias a Dios Cada tanto da buenos resultados Pero Sabemos que las condiciones Hoy por hoy Están muy complicadas En toda En todo el país En todas las regiones Y vamos a conversar justamente Con Aníbal Iván Sich El expresidente De la Asociación de Maíz Argentino Conocida como Maizar Y nos va a contar Un poquitito acerca de Bueno ¿Cómo está hoy? Primero ¿Cómo están las condiciones Dadas para el maíz? Y después vamos a hablar De la apuesta Justamente A la producción de maíz Aníbal Gracias por tu tiempo Ana Muratura Te saluda Bienvenido ¿Cómo estás? Hola Buen día Ana ¿Cómo estás? Muy bien ¿Vos? Sí Bien Muy bien Bueno Estamos en un periodo complicado Hace un par de años Que nos viene golpeando mal San Pedro Con el tema de las lluvias ¿Cómo está el sector maicero? Bueno También Tenemos que recordar Un poco De que también El sector maicero Los años anteriores Habían sido muy malos Por decisiones Y políticas Que eran adversas Al cultivo del maíz Ya que las retenciones Con un precio internacional Que no era muy favorable Con la quita del 35% Verdaderamente Hacían que Sea inviable La siembra de maíz Y más Sobre las zonas Alejadas de los puertos Ya que el fleite Tiene una incidencia Enorme En este producto Cuando se quitaron Las retenciones El año pasado Antes de la siembra Generó en el productor Un 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 Bueno optimismo En querer hacer maíz Porque los precios Verdaderamente Eran buenos Y Los números Cambiaban ¿No? Daban una mayor rentabilidad Evidentemente Se vio reflejado En el millón de hectáreas Más Que se sembraron De maíz Claro Claro Esto ¿Qué significa? Este millón de hectáreas Más Significa Un Lo que se calcula ¿No? De recolección Que va a ser un 26% superior al año pasado, esto te va a dar unos 39, 40 millones de toneladas de maíz, que hoy es difícil de decirte qué fue lo que se perdió, porque no tenés un parámetro como para compararlo con el año anterior. No sé si soy claro, al venir de años muy malos, y de repente saltar a un millón de hectáreas más, que sí son reales, hoy vos, con el tema climático que ha pasado con el tema del agua, las inundaciones y todo lo que ya todos conocemos, va a haber pérdidas, es muy temprano todavía para evaluarla, para decirte cuánto va a ser la pérdida, pero que se cedró más maíz y que va a haber más maíz en el país es una realidad. Ahora vos tocaste un tema que es fundamental y tiene que ver con los costos, y acá en los costos hiciste hincapié en el tema del encarecimiento de los fletes, ¿cómo ha repercutido esto en el productor? Bueno, el tema del flete para los productores de la zona NEA y NOA son verdaderamente dramáticos. Acá vos tenés dos factores que vemos nosotros que hay que hacer con el maíz. Uno, generar el valor agregado, que es rápido eso, en origen. Bueno, esto se hace a través de la ganadería o transformar este maíz en carne de cualquier tipo. Y el otro es un proceso que es un poco más largo y más costoso, que es volver a poner otra vez al ferrocarril en funcionamiento como corresponde y como tendría que estar funcionando, ¿no? Como cualquier país desarrollado. Nosotros tenemos un problema que en la Argentina hace muchos años, que tengo que decir décadas, no se ha invertido en el tema del ferroviario. Ha sido muy poco y muy específico de un punto a otro. Toda esta parte alejada a los puertos, si esto se mejoraría, tendría un impacto en el precio del maíz que recibe el productor de NOA NEA, que sería muy beneficioso para ellos. Ahora, el Gobierno Nacional, digo, está haciendo especial hincapié en que se está trabajando fuertemente en el Belgrano Cargas. ¿Qué hay de cierto en esto y qué hay de fuertemente en este trabajo de reimplantación, te diría, del tren más importante que, bueno, que lo perdimos realmente por políticas absurdas? Sí, bueno, se está haciendo, se está trabajando y creo que el trabajo es evidente, pero es muy difícil de que esto tenga una reacción rápida. Son muchos años, como te dije, que son décadas de falta de inversión. Y todo esto es, primero, son obras que casi no se van a ver. Son obras que no se ven. Sí van a tener repercusión en el precio y en el beneficio de todas estas localidades que están alejadas. Pero son inversiones muy, muy grandes. El ferrocarril en el mundo, casi la mayoría de los países están subsidiadas por el Estado. Este trabajo que está haciendo el gobierno va a llevar mucho tiempo, no va a ser de, no creo que lleguen a terminarlo ellos, sino que van a tener que hacer políticas sustentables a largo plazo para que el resto de los gobiernos que estén en la Argentina sigan con esta visión y sigan desarrollándolo. La Bolsa de Comercio de Rosario hizo un trabajo que es muy interesante, que te lo describo así rápidamente. Vos tenés, con respecto al maíz, ¿no? Un FAS teórico, un precio de pizarra de la Bolsa de Comercio de Rosario en pesos por tonelada, esto es al día 17 de abril, ¿no? 2.300 pesos. Un flete, camión, desde Civil Pozo al Gran Rosario son 830 kilómetros de distancia, en pesos por tonelada, 899 pesos. Esto sería si lo traes en un camión. El precio estimado que se le paga actualmente al productor del NOA o del NEA en pesos por tonelada son 1.400 pesos. De esos 2.300 va a cobrar 1.400. El tipo de cambio al 17 del 4, que lo voy a pasar a dólar, ¿no? Era de 15.21. El precio estimado que se le paga actualmente al productor del NOA o del NEA serían 92 dólares. El ahorro de costos en dólares por tonelada por un nuevo sistema ferroviario sería de 25. El porcentaje posible de mejora en el precio de cada gran sería de un 27%. El tema del ferrocarril tenía una repercusión muy grande porque vos con el ferrocarril transportás mucha mercadería con costos mucho más bajos. Por supuesto. Con un solo viaje vos hacés muchos camiones. Un operativo son 50 vagones y cada vagón carga 50 toneladas. Claro, claro. ¿Cuánto carga cada camión? Y tenés que hablar de 28 toneladas. O sea, el doble. Cada vagón tiene dos camiones. Cada vagón tiene dos camiones. Y me hablás de 50 vagones. Claro, es una locura el tema de los costos. Pero vos sabés que yo siempre escucho el tema de los subsidios y demás. Los camioneros en sí, o sea, el gremio camioneros, es muy fuerte. Y la verdad es que ellos cobran unos valores altísimos. Más allá de que se pueda subsidiar, y no sé qué, qué es lo que se podría hacer con esto. Por ejemplo, que el gobierno quitara, no te digo subsidiara, sino que quitara impuestos al gasoil para poder reducir el precio. Pero creo que aún así, reduciendo el valor del gasoil que utilizan los camiones para mover las cargas, el camionero, el gremio de camioneros, no se movería de los costos que tiene. Es que yo creo que lo que, no tenemos que verlo para mí de esa forma, sino lo que tenemos que verlo es que el transporte ferroviario es algo que es mucho más económico y que va en beneficio en concreto de todo el país. Sí, sí. ¿Por qué? Porque no solamente tenemos que estar hablando del transporte de una mercadería, que si vos te ponés a pensar tiene muy poco valor. Sí. Cambiaría muchísimo más si todo ese transporte estuviera viniendo hacia los puertos, de las grandes ciudades de Buenos Aires o de Rosario, pero que venga con valor agregado. Hoy la Argentina está exportando, el 70% de toda su producción se exporta como grano, y el 30% se procesa. Ese 70% se está llevando a otros países para el agregado de valor. Lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es cómo hacemos para transformar esa mercadería con valor agregado. Entonces, que el camión venga con cuatro camiones de maíz, en vez de venir un camión de hacienda, es totalmente diferente. Esos cuatro camiones de maíz se los comió el camión de hacienda. Es cierto, eso es cierto. Con un valor mucho más grande la hacienda. Y esa carne queda para el mercado interno o para exportar. Y el ingreso que va a tener el país sobre esa exportación va a ser superior. Bueno, de hecho, en Córdoba, por ejemplo, se están desarrollando muchos emprendimientos en base al bioetanol. O sea, se está tratando de dar valor agregado y transformar ese maíz en algo que sume no solamente al bioetanol, sino que también sume al cuidado del medio ambiente. Se está trabajando. Lo que pasa es que falta muchísimo desarrollo y, sobre todo, falta muchísima inversión para poder hacer esto de darle valor agregado. Porque darle valor agregado no es gratis. O sea, no es le doy de comer y todo el mundo transforma en carne. Hay gente que no tiene carne, pero que sí tiene maíz y que lo podría transformar en otra cosa. Para eso necesita una industria, necesita un espacio, necesita gente para trabajar maquinarias. Y eso también es lo que está faltando, inversión para que se pueda transformar. Sí. Creo que está todo relacionado, está muy bien ubicada, pero creo que también lo que tenemos que tener son políticas sustentables a largo plazo para que cualquier inversionista, no solo argentino, sino del mundo, quiera venir, sepa que va a tener una garantía jurídica, va a tener una visión de país hacia donde lo que él quiere invertir va a estar protegido en el tiempo. Sí. Igualmente, pedir eso en Latinoamérica es como pedir Coca-Cola fresca todos los días, te digo, en el desierto. Sabemos dónde vivimos y sabemos cómo nos ven en el resto del mundo, ¿no? No sé si Latinoamérica o nosotros, porque vos recordás que Chile exporta más carne de cerdo que nosotros. Sí, sí. Chile, que no produce maíz. Sí. El maíz que consume es nuestro, que lo vendemos nosotros. O Brasil, que hace 10 años atrás exportaba menos carne que nosotros. Hoy nosotros somos los que menos carne vacuna estamos exportando. Exporta más Uruguay que nosotros. Ya que estamos hablando de mercados externos y de posicionamiento y de inversiones, en esta última gira que hizo el presidente al continente asiático, ¿qué preponderancia tuvo el maíz o se habló justamente de qué posibilidades tenía el maíz o se habló del interés de inversionistas en maíz en la Argentina? No, soy franco, no tengo conocimiento, no he oído y no estoy informado en eso, pero creo que el maíz, todos los derivados de lo que es la industrialización del maíz es infinita, lo hemos hablado varias veces nosotros, que con el maíz se puede hacer una industria enorme. Yo creo que el maíz es el combustible que necesita la Argentina para salir adelante. Hoy lo estamos produciendo y no solamente, vimos una reacción automática de venir de años con muy poca producción de maíz, apenas se liberan, se crea un millón de hectáreas más de maíz. Yo creo que el año que viene se va a aumentar el área de siembra de maíz, se va a seguir sembrando más maíz todavía en la Argentina. Lo que tenemos que estar preparados es ver cómo hacemos para que toda esa producción la transformamos, la comercializamos, exportamos el saldo sobrante. Es mucho el trabajo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer en conjunto, ¿no? Por eso Maízat sigue siempre bregando de trabajar en cadenas, en equipo y en forma conjunta entre todos. ¿Ustedes van a estar presentes en Agroactiva? Sí, bueno, yo estoy invitado, yo voy a ir, pero no tenemos un etano, eso si es que hay falta referir. No, no, me refiero a si van a estar presentes en Agroactiva, digo, como siempre, estableciendo contactos, allí dando información y bueno. Yo el año pasado fui en Agroactiva, firmé un convenio, Maizar firmó un convenio con la provincia de Santa Fe sobre un desarrollo de biomateriales. Santa Fe hizo un trabajo en conjunto con Maizar y que ya está terminado, que ya dentro de unos días va a salir a la luz sobre el tema de los biomateriales. Qué bueno eso, qué bueno, me encantó. El primero y el único que se ha hecho. Verdaderamente la provincia de Santa Fe es muy interesada, nos pidió colaboración y bueno, hasta ahora ha sido un éxito y ojalá que lo podamos replicar en distintas provincias, ¿no? Córdoba es la provincia más grande en producción de maíz, tiene Córdoba, la provincia de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Córdoba está trabajando muchísimo, vos lo dijiste, con el tema de biotanol y también está trabajando mucho con el tema de carne, el tema cerdos viene creciendo muchísimo y bueno, lo que queremos hacer como Maizar es seguir trabajando con todas las provincias para ver cómo podemos ayudar y colaborar para la transformación de nuestro producto que es el maíz. Qué bueno. Aníbal, me encanta conversar contigo, te mando un abrazo enorme y te deseo un buen fin de semana. Bueno, gracias, igualmente y te agradezco por estar siempre con nosotros al lado nuestro. Un placer, un beso enorme. Hasta luego. Aníbal Iván Sicha es presidente de la Asociación Maíz Argentino, conocida como Maizar. Información, actualidad, transmisiones en vivo. Esto y mucho más en nuestro Facebook, El Mundo AM 1070. Espacio publicitario. Usemos agua segura después de una inundación y prevengamos enfermedades. Para que el agua sea segura, ponele dos gotas de lavandina por cada litro o hervila durante tres minutos. Luego, conservala en un recipiente limpio y con tapa. Acordate de lavarte las manos con agua y jabón antes de comer y cocinar, o después de ir al baño, cambiar pañales y limpiar la casa. Para beber, cocinar, lavar alimentos o vajilla, siempre usa agua segura. La prevención y los cuidados nos protegen a todos. 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación. Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gamba mañana para el partido? No nos vayas a coigar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. Fin de espacio publicitario. El campo de cara al progreso. Comparta novedades, fotos, videos y todas las entrevistas. Encuéntrenos en Facebook. Tranqueras al mundo. Bueno, te quiero contar sobre el balance positivo para la carne vacuna argentina en su paso por oriente. El boom chino se ratificó con la presencia del IPCBA en la Cial de Shanghái con muchos negocios. La apertura de Japón para la Patagonia está al alcance de la mano y se inició el proceso por el resto del país. Filipinas se perfila como otro nuevo gran mercado. También te cuento que detectan irregularidades laborales en establecimientos de La Rioja y Mendoza. El Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores, RENATRE, junto al Gremio de los Trabajadores Rurales, UATRE, realizó operativos de fiscalización y control registral en las provincias de La Rioja y Mendoza, relevando un total de 76 trabajadores. En la oportunidad se comprobaron irregularidades laborales y falta de libreta de trabajo rural, por lo que se iniciaron actuaciones administrativas ilegales. También te cuento que se viene la 28ª edición del Premio a la Emprendedora Agropecuario BBVA Banco Francés. Y por último te cuento que Nidra Semillas promete un nuevo salto en el cultivo de trigo. La semillera presenta un nuevo pool de variedades que ofrecen mejoras en rendimiento, adaptabilidad y perfil sanitario. Se trata de Baguette 750, un trigo que permite levantar los pisos de rendimiento sin resignar potencial. Y ahora sí te voy a compartir algo de la agenda para este fin de semana porque se viene. El Festival Internacional de la Huerta y Paisajismo, bajo el título Día Verde, hoy desde las 11 de la mañana en el Pérdido República, ubicado en el Distrito Tigre Sur. Allí los visitantes van a poder disfrutar de más de 30 stands de emprendedores sustentables de Tigre y otros sectores del Corredor Norte. Va a haber de todo y para todos los gustos. También se viene la fiesta de los frutos secos, que se desarrolla hoy y mañana en el Centro Municipal de Cultura y en la plazoleta del fundador de Viedma en la provincia de Río Negro. Y la decimosegunda fiesta del Guiso Carrero y el pastel mañana a partir de las 10 y media de la mañana en Varadero. Y con esto nos vamos despidiendo. Te agradezco muchísimo que estés del otro lado, porque la verdad es que es fundamental, fundamental sentir tu calor. Pero no te vayas porque la programación de la radio cada vez se pone mejor. Nosotros te agradecemos y te proponemos volvernos a encontrar el próximo sábado aquí en Radio El Mundo. Chao. Auspiciaron este programa. Banco de la Provincia de Buenos Aires. Auspicio este programa. El mercado a término de Buenos Aires. Desde 1907, operando a futuro los principales productos del país. Ciara, Fiat, Banco Galicia, IPCDA, Monsanto, Ospira, Stil, Rofex. Esto fue Tranqueras al Mundo. Todos los sábados de 6 a 7 de la mañana por Radio El Mundo AM1070. Zonichop. Ito An Galicia. Fiat, Zonichop. Corre El Mundo. C cry. Gracias.